Señor Otero, ¿cómo estás? Pues estoy perfectamente, recordábamos que es modo conquista, ¿no? Cada jugador presenta tres mazos, no hay bans, o sea, presenta tres mazos que son los que va a jugar y tienes que ganar, pues, una ronda con cada uno de tus mazos para pasar de fase y el que pierde, pues, obviamente, puede mantener o no el mazo con el que ha jugado el anterior no está obligado a mantener el mazo, tampoco está obligado a cambiarlo el que sí que está obligado a cambiarlo, obviamente, es el que gana ya que el mazo con el que ganas pasa como, pasa esa fase, ¿no? y ya no puedes utilizarlo más y vamos a ver los mazos que utilizan Ana, pues mira, va a llevar, al final a más sí que va a utilizar el sacerdote Sí, por fin, por fin, vemos un sacerdote, no nos hemos visto ninguno y un chamán, también Mira, juegan chamán y sacerdote, que son las clases que creo que nos faltaban por ver hoy Sí Las demás clases las hemos visto todas, ¿verdad? Sí Warrior Priest Y ya te digo yo que es muy agresivo el jugador, el jugador ese Christian ¿De dónde es? Vamos a llamarle Es Islandia Islandés El Islandés El Islandés No, vamos a llamar Irno Island Islandés 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 Mira, qué bonito es Me recuerda a Karman ¿Es verdad? ¿Qué tiene una idea Karman? Tiene un pequeño ahí Sí El ruido lleva a Faze Hunter, Mech, Madre Sí, 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 claro que lo lleva A saco Sí, sí Este lleva a Faze Hunter, vamos Mago Mech y el otro también de Mech, el chamán también Siskristen Como que me llamo Siskristen Quiere intimidar, le dije Bueno, pues ya ha comido y todo, ¿eh? En esta bosa de tres minutos o cuatro que ha durado Yo me he comido un Kinder de Lies Qué raro No te ha dado pizzas, Quentin, muy mal Yo no sé qué No, no me ha dado pizzas, Quentin ¡Oh, no! Se ha puesto él ahora en su stream ahí ya Y ya se ha olvidado de mí Ojo Y aquí está, Faze Hunter El Faze Hunter de toda la vida Ahora más, ¿eh? Todo cargar Todo con prisa ¿Dónde están los murcos? ¿Dónde están los murlocs? Fíjate Sí, sí, es un Faze Hunter Contra uno de sus peores payings Seguramente, el Faze Hunter ¿No? Que es el... Pues la maza te ha seleccionado bien Sí, no, es que Es una... A ver, la maza supongo que habrá estudiado a su oponente Y sabe que Que para eliminar a Strikeo Lo que utilizó fueron mazos agresivos Todos ellos Y ha dicho Bueno, pues me voy con un Warrior Un Priest Y no, y más, ¿sabes? Y aquí lo tienes Este Priest La verdad es que le va a venir Muy, muy bien Para ganar a... Han tenido que hacer Pequeño el nombre De Circle Sun Para que quepa En el espacio En la capa Y bueno Amaz ya está dudando Ya duda Ya duda Y consultaría con sus streamers ¿No? Hay con sus streamers Con sus viewers Pero ahora no Ahora duda Ahora duda Hola guys Bueno, mucho de este tío Va streameando La verdad es que Tiene un... Es muy simpático Muy... Las caras de las que pone a la cámara Las tonterías que hace Es un tío majo Me cae bien a mí, amaz Es más gente Es un... Claro, hay partner del Twitch Con Sasuaderica Y bien, bien Y Doctor Boon otra vez Sí, el Doctor Boon ¿Sabes el Doctor Boon? Ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Que va a ser una de las cartas Más jugadas hoy De las legendarias Más jugadas, ¿no? No de las... Las cartas A lo mejor la... El 4-3 O el Eructador Incluso son más jugados Porque como hay dos copias Y también lo llevan Casi todos los mazos Yo recuerdo Que la primera vez El primer día que salió Ya los visionarios Del Hearthstone Dijeron que ya Era la primera carta A nerfearse Sí La primera carta nerfeada Es que es... Es lo típico O sea, llevan ya bastante tiempo Diciendo que la deben nerfear Que no, que sí, que no Al final todavía no la han nerfeado Se comentaba Se rumoreaba Que le iban a hacer un 6-7 Que yo en vez de... Yo pensaba Eso no es un nerf Eso es un buff Porque si la haces 6-7 Y no te la mata el Beam Hunter ¿No? El Beam Hunter Y era un buff en realidad Así que no sé No sé cuál será el nerf Yo creo que Para nerferla Bien deberían bajarla ¿De 6-6? 5-6 5-6 5-6 5-6 O algo así Sería lo suyo Y bueno Y el Hunter Ya sentándose El terreno Marcando con... No, no Pero ostras El 4-4 Taun ese La ha venido muy bien Para cubrirse Ya sabemos que los 4 Salpriés Son la carta Sí, sí Es la clave Porque 4 de fuerza 4 de resistencia No me lo puedes matar Ni con el de... Obviamente Ni con el de 5 más Ni con el de 3 o menos Eso es Y ahí ese... Los 4 siempre le duelen A esta baraja Siempre Y tiene otro 4 Ahí presente 4-2 prisa 4-2 prisa Corre prisa Vamos, quiero ganar Ahora tiene que aprovechar Esa pasiva Todos los turnos Ya el facehunter Debería aprovechar La pasiva A todos Mira, mira, mira Está rapeando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Míralo Sí, sí Míralo Sí, está ahí Está rezando Está malas Prisa, prisa Se le mato a este No, sí Venga, se lo mato Está como una cabra Este, eh Madre mía Iba a decir Tiene calcetines puestos Bajo la camiseta Pero no, es broma Seguimos en el combate Ahora, a paz Que no para de hablar No para Tengo que quitarle A este de la imagen No para de hablar El tío No para Es inevitable Mirarlo a él Y no mirar las cartas Sí, no veo nada Míralo, eh Está rapeando O algo Está que... Disculpad Estos momentos de risas Pero es que llevamos ya Con 4 horitas Que estamos aquí Oye, pero está guapo Tío Está el pibe No para de gesticular ¿Gesticular? No, habla de hablar Está hablando Está hablando, sí Está hablando No sé si estará cantando O qué estará haciendo Menos mal que no lo oye Amaz Ni que no lo mira Que no lo está viendo Si no, el otro se pone con él Entra Una carta que le puede venir muy bien De momento Todo el daño que tiene que hacer Ya lo ha hecho el Hunter No, no El Hunter ha hecho bastante Bastante daño ya Ahora se calla ¿Ha visto aparecer el dolor de tripas? Y le han entrado a ver Y le ha callado Mira, mira, mira Ha hecho ahí como... Sí Pero sigue Sigue, sigue No calla No calla ni bajo el agua Ahora lo más bonito Lo que me gustaría saber Es qué susurra Qué habla Qué dice al oído Vea, vea No para Es un show Este es Xcaster Que nos cambia a nosotros Nos callamos Esa trepadora Trepadora Me encanta Los dos Y vuelve a salir otra vez la misma La Uchenai La Sacerotisa Uff Qué hacer Claro Él pasa Los perros Está esperando el momento clave Kilcoman Perros Y el Prisa Sí Y el 4-2 No, pero ya le tiene Le tiene bajito Ahora más ya tiene que controlar sus vidas Tiene que empezar a curarse Es que no lo ha visto ni venir Estamos en coste 7 Amaz se toca Esta ronda O sea, este Vox 5 Va a ser el más rápido de todos Hemos dicho, ¿no? Que todos tardaban una hora diez Ha puesto este Para que sea media hora Sí Y porque está hablando solo Y está distraído Y si no tardamos menos Sí Ahora mira Ahora cierro los ojos Ya, ya ha callado Perfecto Ahora, mira Ya se ha contado todo lo que se tenía que contar Sí, ya nos lo ha dicho Ya nos lo ha dicho todo Ha sido largo Han sido como mínimo lo que le dijo Ahora empieza otra vez Por Dios, no Es una falsa alarma El señor dolor de tripas intocable El zombi va a caer Cae No Limpia mesa Limpia mesa supongo que se curará a sí mismo Y Debería curarse Sí, porque no creo que quieran meter Un Doctor Boone ahora Porque es muy arriesgado A los perros de 6 No, no lo mete Mete presión también Pero no lo mete Pero casi Un esbirrón menos al fin y al cabo Aunque te consigue curarse Ostras, pero ha metido ahí Por eso te digo que El Christian ya está Frozándose las manos Y ahora le aparece Un hechizo El compañero animal Lo lanza Lo lanza Y espera Bueno, le vienen muy bien Los perros Todo a la cabeza Tiene la carga Está perfecto Porque está a 4 de vida Está haciendo cuentas Sí, luego Tranquilo Que lo haces muy bien Que sacas el escudero Ahí el escudero Sí, sí Al escudero Argenta Le das más 2 Rompes Y sigues a la cabeza Que es lo que quieres Vámonos A lo mejor decide curarse Pero no le viene bien Lo va a hacer Va a ir a la cabeza Sí, pero no lo utiliza Sí, sí, lo utiliza Es que si lo utiliza Sí, sí, sí Él dice que todo Todo Toda la carga Es un alasador Vamos Está haciendo cuentas No las hace No las hace No las cuentas ¿Qué cuentas? Este no está contando Ahora sí, ahora sí Mira, está con los dedicos Ahí tocando El Kill Command Que tengo una bestia Poder de héroe Y con una bestia Le sobra Sí Y por si acaso Tengo ahí el Corre Prisa Sí, y tiene la trampa Que hace dos daños también Que eso Bueno, esa la tiene que activar a MAD Que ahí no la va a activar Está rapeando Decían Y tiene un ¿Qué está rapeando? Está rapeando Pues claro que está rapeando Es que Estaba ahí con sus cascos Le faltaba ahí Hacer así con la mano un poco Uno de Y ahora sigue Y sigue Hijo de la Yo me imagino Cantando la canción Pero no la hace Hijo de la luna Así es más divertido Imagínatelo cantando Yo qué sé Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cualquier cosa Dije cualquier cosa Que te imagines Es que te ríes No, no Ha estado toda la partida O sea, se ha callado un rato Ha habido un momento Que se ha callado Cuando ha sacado El Ay, el tanque El town Ya está Ya la mano 4 y 3, 7 Y 2, 10 ¿No? Ya está 4 y 3, 7 Y 2, 10 Win Justo Fácil Fácil Hablo solo y te gano Y ahora tiene Recordemos Que solo por fastidiar Va a jugar todas con Hunter Pues vaya Es karma Te lo dije Me da fastidio No, no El karma Ah, vale Se pone serio Cierra los ojos Ya tiene muchos tics Está nervioso seguramente Y no ahora Fuera las bromas Imaginaros estar ahí ¿Verdad? Contra Amaz En este caso Amad ya está acostumbrado Pero este tío Está ahí por el facehunter No sabe de qué funciona el mundo Y se ha puesto esa música tántrica Que está susurrando a los cuatro vientos Y por lo menos le ha llevado a la victoria A la primera victoria Que había A pesar del punto El chat El chat está con la rubia Dicen ¿En qué rubia? Con la rubia Con el karma 4 más 2, 7 Más 2, 10 Lo he dicho yo Lo de más 2, 10 Seguro, seguro Sí, posiblemente Bueno, eran 9 Lo que hacían falta Pero está bien también Está bien Es divertido Era letal Yo sabía que era letal 1 más 1, 24 1 más 1, 24 También es buena El de los Simpsons Estáis chisposos Sí, 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 sí Vámonos al siguiente número Que es el que más me gusta 7, 7, 7 El número bonito ¿Verdad? Es un número bonito Juntar en torneo Sí, este Ceralex Es el Ceralex Es este tío Es el que Ha cogido todas a la cabeza Va a ir a saco Sí, ahora Sacará el mago El mago Mech Y el chamán Mech Vamos Creo que llevar A lo mejor nos sorprende Y no juega un mago Fro Pero ¿Sabes? Yo creo que no Que va a jugar Barajas agresivas Y hace bien Porque si se encuentra a gusto Jugando esas barajas ¿Para qué se va Va a cambiar Su estilo de juego A algo que no le va tan bien? En fin Me río Me río Me río Me río Sí, la casta de los La casta de los Gasters Es que Se quedan Los ves paletados A veces Dices Oh my god Se están las manos a la cabeza Y bueno Por lo menos Oye Está bien Que salga de South Park Y se meta en la arena Es broma Fuera bromas Ha hecho Él sabía que con estas mazos Hay la probabilidad Existente Y lo es Lo hemos visto ¿Verdad? En este fase Hunter Todo a la cabeza Me río Porque es que Estoy viendo la cara A través del Vamos a llamarle El orador del Sino Si No sé que alguien Iba a jugar Bueno el tío Pues el orador del Sino De Sino Islandia O Sino Sí Nacía allí Ha ganado la primera partida Y ahora ¿Quién elegirá? ¿De los dos? ¿Chamán? ¿Para quitársela de encima? ¿O el mao? Yo creo que va a cerrar los ojos Y le va a dar igual Es el golem del Herston Dicen en el chat Por Dios Ay Me encantáis Y ya está Preparado ahí Sigue Ahora está en silencio Ahora respira hondo Va a coger el aire Solo toma aire una vez Sí Y ya empieza a hablar Y va de tiro Y no se calla Amaz está más serio ¿Ves? No le ha hecho mucha gracia Que le ha aparecido el Hunter Por su vida Pero Amaz se lo esperaba seguro Por eso ha sacado El prielo Lo que pasa es que Le ha da igual ¿Sabes? Ha salido fuerte Le ha conseguido meter Los daños necesarios Y luego ese animal Es la última El animal companion Que ha jugado el último Que le ha salido el 4-2 Eso ha sido clave Para Mira si está Como le llaman En el chat Y ahora han apodado Y me gusta el apodo El hijo de chicote ¿El hijo de chicote? Sí Y lo que está haciendo Es orar recetas Su carta preferida Es el orador del sino Estaba claro Si no hago esta receta Hago la otra Sí La verdad que Amaz Está hasta Seguramente Esté un poquito cansado Y ahora tiene que decidir Ha decidido Y sigue con el pries Empezará Sigue con el pries Sí, sí Contra Contra el chamán Vamos a ver si es el chamán De Es el que más duda tengo ¿Vale? Si es el chamán De O sea El agresivo El de El de O no O es el de Min Rage Pero vamos Viendo a este tío Yo creo que va a ser el de Es el puto Dicen por ahí Tiene razón tío Porque menos está ahí Míralo Y ha empezado a rapear Y Empez Obviamente Ese Empez inesperado El que no sabíamos Que iba a venir Con el señor Mírenlo Aparece ahí de nuevo Que nos está acompañando En todas las partidas Junto de la mano Se lleva muy bien Con Ragnaros El señor Gann Ya sé que es boom Si habéis perdido la gracia Os luego os la contamos Y empieza Las cartas están alzadas Y ya Además Con el zombie show Que le va a venir muy bien Pero ahora que Si este ya está Hombre Zombie show Es una gran salida ¿Verdad que sí? Eso sí Eso sí Fastidia bastante Y bueno Ya está callado Es lo que me extraña Sí Porque cuando le juegan Algo que le molesta Se calla Se calla y reflexiona Sí Ahora está pensando Y dice Mira si le juego esto Pues le juego esto Y entonces le hago esto Luego y esto más Está rapeando tío Está rapeando Qué bueno es Yo quiero que gane este chico Yo voy No hemos apostado Yo voy con este Hola tío Es que este chico Es que no lo que va Que si digo yo Que va a ganar El que tiene que ganar Que no voy a decir su nombre Y yo no quiero Yo quiero que este chico Llegue a la final Puede ser un escándalo Yo quiero que gane este chico No es pues nada Pero Vamos a preguntar Más importante Aquí va a decidirlo el chat Si queréis que gane a Maz Solo tenéis que apretar el 1 Si queréis que ganéis Sir Christian El hijo de Chicote El hijo de Chicote Rakuten El rapero Que rapera El rapero Que chico votar 2 Yo ya he votado Vale A lo mejor lo entendéis ahora Pero ahora lo veréis Yo voto Yo voto lo mismo En fin Esto con todo nuestro respeto Y para pasarnoslo bien Hemos sobrevivido A la hora de la siesta La gente va con a Maz No te creas La gente va con a Maz Si Mira hay bastantes Hay bueno Hay de todo Hay hasta 3 Un 7 Vamos con un poquito Para la partida Vamos a ponernos un poco ya Que si Que nos ha despistado un poco Que el chico este Pues esté ahí hablando Y eso solo En una cámara Pero bueno A lo mejor su forma De pensar las jugadas Es contárselas A sí mismo en alto Y por eso lo hace así Simplemente para relajarse Y abstraerse De que está donde está Es lo que hablábamos De la presión Sí Se abstrae Hace su rutina habitual De juego Que a lo mejor es esta Que estamos haciendo Y le da las gracias Es valiente Y le da las gracias Le da cuando le rompe De cura Es que le ha curado Ha curado a su totem Antes de Antes de matarse Y pues le ha dicho gracias Ha salido flojo La salida de zombie show Le ha molestado mucho Pero mucho O sea Obviamente le Para A cualquier baraja agresiva Que te salgan de zombie Bishow es lo que no quieres Que te hagan Y bueno Ahora Maz Tiene el control Tiene los adaptadores En mano Tiene también el bolting Tiene Pinta bien Para Maz Va fuerte ahora Es lo que hablábamos Se ha puesto serio a Maz Fuera las risas Fuera el El troll hunter El troll facet Todo a la cabeza Y bueno Pero ahí sigue dando calla Sacando todo Y como molesta ¿Verdad? Esta carta de 3-2 Sí Sí, sí Lo que va a molestar Si no la consiguen No, pero se la limpia seguro Es uno de los objetivos Además Aunque puedes hacerla Con la sacerdotisa Bueno Puedo utilizar La sacerdotisa Aunque lo suyo Sería casi El elustador Sí Para proteger Por si acaso Esa frenar Ese Ese Te queda Juan Un elustador enorme En mesa Un 3-8 Si no me equivoco Contra el 4-3 De tu rival Puede ser Puede ser la jugada No, va a jugar Yo creo que Dice Le iba a curar No, la curar no Porque tiene A sacerdotisa Pero con la coña Y Sí Se lo va a limpiar Lógicamente Ahora estaba esperando A ver cuál limpia Lógicamente va a limpiar Va a limpiar el double strike Bueno El temido Ahora no le está acompañando Mucho la suerte Es que Ha salido Ha salido flojo Porque a Maz Le ha salido con el show Él ha tenido que pararse Y Bueno Pues ahora Maz Ya va all in Es lo que hay que hacer Cuando encontras hasta El tipo de barajas Luego ya le Le van metiendo presión Poco a poco Ahora el golging Le va a venir perfecto También para Para seguir limpiando Al doctor Boone Y a Maz Dudando Dudando porque Claro Ahora no es lo mismo Estar como antes Pasó 2-0 Verdad Que vayas 1-1 1-1 puede dar la vuelta A la tortilla Rápidamente El doctor Boone apareció Y están las dos bombas Ahora presentes Quedando dos bombas Solos ¿Sabes? Está Está muy bien Además las vidas No corre ningún peligro De que le puedan atracar O sea que Está tranquilo Pero también tiene que Tiene que tener cuidado Por la Por el Por el BL ¿No? En cualquier momento Te puede complicar Como Jernes Seguramente tenga un BL No sé si tendrá dos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Belen? ¿Belen? Bloodlust Bloodlust Ansia de sangre Sed de sangre Como aquí No No creo que la juegue En este mazo Lo de por 5 Dices que va más 3-0 A todo No creo que lo juegue Ah Puede que lo juegue Por la residencia No sé sus listas Pero Vamos Las listas más típicas De Mech De De chamán con Mech No No llevan O sea Le puedo atracar con un arma De estas El martillo maldito ¿No? El Doomhammer Que con Con las armas Muerde piedra Pues puede darte Un buen susto Pero No creo que No creo que lleve Ansia de sangre De todas maneras Se va a cubrir Un montón a más Ya con Con los Town Se va a empezar a curar Al Bolgin Va a destrozarle la mesa Esta partida Pinta muy bien Para Para el jugador chino ¿No? No es de chino Es de Hong Kong De Hong Kong Sí El señor Hasson El del vellocino de oro El vellocino lo tiene enfrente El oro es su pelo Y ahora está cargándose Para limpiar el eructador Del lodo Bueno Es que me río Porque la gente sigue Con lo de De que esta no para Vale el chico Y está todo el mundo Mirando al chico En lugar de la partida Está ganando a Maz Estamos aquí Sí Esta la gana Maz A no ser que lleve El ansia de sangre Esa que acaba de decir Mi compañero Y le destroce Pero La tiene que robar Si la lleva Primero A Maz A Maz Puede limpiar Y luego ya Solo le quedará Tendrá que ganar Tendrá que volver a jugar Otra vez Este chaman Del horror Sí Y directamente La otra que hemos dicho Ha sido Mago Mech Seguramente Sí Mago Mech Chaman Mech No sé lo que tiene Y a Maz Pues pasaría su Priess Y le queda Warrior Y luego le queda Mago Que mi duda Es el Mago de Maz ¿Cómo será? Supongo que será Un Mago agresivo Mago Mech Porque al llevar Warrior y Priess Que es una baraja Más controlera No más de De late game De aguantar la partida Y ir ganando vidas Tal Aguantar Aguantar y ganar al final Supongo que llevar Una baraja también Que sea lo contrario O sea salir agresivo Meter presión al principio Y ganar al final Ya con chispas Y eso como el Mago Mech Y Volgin ahí ¿Cómo está presente Desde que salió Y no se quiere ir? Sí Volgin Lo está rentando Ya está Y solo con el Ganes de reparación Bueno La Wind Fury La va a utilizar Hay el Star de un Hammer Que te he comentado Pero vamos No le vale ahora ya Para mucho El Viento Furioso Ahora es tarde Pero Oye Que no sabemos Lo que te decimos No conocemos el macho De este El macho El mazo de este De ser Christian Y Bueno Puede sorprender Con un Brutlass Que le pondría en casa La partida Sí Es la única Que creo que le va a salvar De una situación Que ahora mismo Lo veo muy complicado O sea Muy complicado Que levante esta partida El jugador De Islandia Y bueno Pues estaban comentando Y fue muy puntual ¿No? Que como que si llega a ser El clásico Torneo Le gana ¿No? 3-0 con Hunter Y se va a casa Amazon Pero sin embargo En este nuevo modo Recordamos Un poquito Otero Como funciona El formato ¿No? Sí Del modo conquista Pues el modo conquista Se basa en que cada En cada Cada jugador Presenta 3 mazos O sea 3 mazos 3 héroes Y Tienen que ganar una partida Con cada uno De esos héroes O mazos Y el que gane Con sus 3 Mazos antes Pues es el que Avanza a semifinales ¿No? Siempre que ganas una partida Obviamente Tienes que cambiar Ese mazo Ya no puedes utilizarlo más Y el que pierde la partida Puede mantener el mazo Con el que ha perdido O intentarlo con otro Eso ya es Elección de cada uno Y aquí vemos Esta partida Que no Que vamos Que no se le escapa No se le escapa más No, no No se le va a escapar No sé Puede conceder Yo creo que Debería conceder Que va, que va Que este no se va a rendir ¿No? Le puede conceder ¿No? ¿Qué se va a rendir? Claro que no se va a rendir Va a ir Este tiene el BL Lo que yo te digo El Blue Last Ansia de sangre Y como la saque En el momento que te digo Le va a fundir las 20 vidas Que no se confía más Dicen que gane El señorito El señor El chicote Para Quiere verle Si quiere verlo Quiere escucharlo Ahí sí que nos callaremos ¿Vale? Ahí nos callaremos Completamente Para que tengáis el honor De escucharlo Y a ver si le preguntan Que qué es lo que decía Míralo Porque ahí sigue Hablando ¿Por qué hablas solo Mientras juegas? Le preguntarán esas cosas Seguro Son los espíritus Que me guían Si dice eso Ya no le invitan más ¿No? No, no sé yo La va a limpiar Poco a poco Amaz sabe que Tiene que limpiar Y eso va a hacer Dejarle pocos birros Decide golpear a la cabeza Si, le va a pegar De 5 a la cabeza Y a ver qué carta Le ha entrado Que no le hemos visto Bueno Le va a dejar los tokens Y ya No puede más Claro Porque la otra No saca el beneficio Tiene la suerte del taunt Aunque sí que A ver Si va a poner un taunt De los turnos Que se lo va a matar Con la Orchenoi Y cae donde Pues eso Por lo menos Tiene suerte Que puede limpiar Y tampoco recibe Mucho daño Tú ríete Pero la jugada Le ha salido buena Si A ver que le he quitado La silbana Si, si Por eso Ah, perfecto Perfecto Si, pero bueno No Está a 10 La gente está muy fresca No voy a leer Esos comentarios Pero me río mucho Con ellos ¿Vale? Me río mucho con ellos No dejarían Ni un donete suelto Dice ¿Cómo va a abandonar la partida? Mira, ahí la tienen Acariciando la victoria Mientras le quede salud Queda esperanzas de vida Y de ganar Eso es lo que le pensará Amaz está más tranquilo A pesar de todo Amaz ya está haciendo Sus cosas de Nada, nada No sé qué Sus gestos Eso es cuando va a ganar Siempre hace esas cosas Sí, ya tiene las cuentas claras Tiene las cuentas clarísimas Hombre, es que Con esto le va a limpiar la mesa encima Y ya está Y así GG Y ahí está Amaz empata Este cuarto Último cuarto de final Que nos queda por Por disfrutar Y bueno, pues Vamos a ver Decíais en el chat Que no creéis que Amaz juegue Mago Mech Que jugará seguramente Mago Frost Eso lo decían Lo decían de capa De broma Porque Ficará cien por cien Decía el decolento Para el chaval El chicote El Sir Christian De momento uno Uno Oye Llegar ahí Por mucho que tengas Pues eso Barajas Mazos Que sean más agresivos O que sean estadísticamente Más probable Ganar con ellos Sin hacer muchos Yendo a la cabeza Tienes que ganar Y el tío está aquí Ya con 1250 dólares En el bolsillito Ganando una partida Amazon con ese Juntar Da la cabeza Y bueno Ahora ha perdido No ha podido responder Suchaman como él quería Ha ido sacando No ha faltado sacar Sacar Pero lo que hablábamos El Pries Le ha frenado muy bien Amaz ha estado muy oportuno Y muy prudente Limpiando Y con un buen bolchin Que ha ayudado El bolchin Ha Ha venido bien Porque ha limpiado Los Thor Boom Justo con la urchina Que tenía en mesa O sea Dejándole un resistencia 2 El bolchin El Dr. Doom Y matándolo con la pasiva Y a partir de ahí Ya Amaz ha ido A favor Todo el rato La partida Y no De hecho ha ido a favor En cuanto ha hecho Primer turno Zombie Show Ahí ya ha ido Todo a favor suyo Es una carta Muy Es una carta Muy Es una key card En el emparejamiento Cuando juegas contra agro Si sales de Zombie Show Vas a tener Bastantes posibilidades De ganar la partida Y bueno Vamos a ver Entonces si Amaz ahora Tiene que cambiar el PRIES Y este si cambia O si coge No O el Warrior Warrior o Mago Claro no puede seguir Y este no sé Este no sé Eso es Seguramente Pues no sé Según le dé a él Lo que le digan Con quien hable Lo que le digan Le preguntará Y le dirá Que juego Y le dirá Otra cosa Y ahora vale Un install No Es broma Lo queremos mucho Es el personaje Anecdótico Que apareció No le conocíamos A este chico Y es un poco así Peculiar O sea No Pero vamos Las voces le dicen Claro Las voces le hablarán Claro Algo Si él está hablando Con alguien Consigo mismo Como mínimo Bueno pues vamos a ver Marcin está pensando Lo mismo Seguro Y le pregunta Que en estos momentos Que sería más Más efectivo Si con cambiar Yo no sé si cambiará Si será su pronóstico O querrá ir Y reincidir Con el mismo Con Tral Utilizará Tral Cambiará Jaina Será una Jaina Frost No O una Meca Yo creo que es el Meca Apuestas Aunque queremos En esto estamos Ahora a ver si Uy mira lo que bonito Mira lo Ese sexy ahí Decíamos que los dos Por lo menos queremos Que gane este tío Y ya empieza a orar Empieza la partida Tercer encuentro Tercer match Mago Mago Contra Zral Contra Zral O sea sigue Sigue con el Chamán Jugador de Nórdico Mientras que Amaz Está por el Mago Vamos a ver que Mago es Yo creo que debería ser Un Mago agresivo Pero vamos A ver si tengo yo notas De Amaz De cuando jugó La otra vez Que jugó Me recuerda Imagínate que esto Sucede aquí Sería por lo menos Gracioso El salseo de la comunidad Como sucedió Con las Miss Amazonas O las Miss Universo A la que hicieron Miss Amazonas No quería La otra no estaba Muy de acuerdo Y le cogió de la corona Y le arrancó los pelos Imagínate que sucede Un ragueo así Que entres en enrage No Te levantas ahí Y le tiras el teclado Al otro a la cabeza Debe ser épico Si está No olvidéis de capturarlo Por favor Si pasa eso Tened en cuenta Que va a ser ahora Si pierde este chico Si es el más probable No sabemos lo que le están hablando Pero es que hace gestos De que los entiende Y vuelve a repetir el chamán Ahora parece que la suerte Cambia y tiene A la par que el zombicho Ahora tiene una salida Muy tonta ¿Ves? Esa mutontica Y le viene muy bien Tiene una salida mutontica De Codmaster ¿Por qué no para de mover los labios? Está hablando chicos No os preocupéis Vamos a la partida Lo importante Que me distraéis leyendo El hombre que le susurra las cartas Ese es Más una canarión 45 Sí, canarión ahí la ha tenido Sir Chris Kinghan El hombre que le susurraba las cartas Es que es muy bueno tío No para Vamos a la partida Porque ya ha desaparecido el robot También es a gastar Es a descarga de escarcha Y ya está Ya ha frenado Ya ha frenado entero ya Ha frenado porque mira lo que le venía ahora Y lo hubiera sacado Claro Pogá la frenada entero Ahora a ver qué hace Ahora sí Uf Eso no chico Uf No se lo ha arriesgado demasiado Ha ido a saco Dice este no será Pero sí Sí, no, no Lo ha hecho buscándolo de hecho ¿Tú crees? Sí, sí, sí Lo ha hecho buscándolo Lo ha hecho Ha hecho buscando el secreto Porque es la mejor opción Aunque ahora Se lo van a matar gratis Y el otro se va a quedar con uno No sé Hasta qué punto Es que claro Mirale la mano que le queda Le quedan dos cartas Yo creo que esta partida Está también Es que ¿Sentenciada? Sí, no, te he dicho Que estos emparejamientos Cuando uno juega Unas barajas tan agresivas Los turnos Los cuatro Cinco primeros turnos Son clave Y los tres primeros turnos Que ha jugado Que ha jugado El jugador nórdico Es que no tienen No tiene nada O sea, no ha hecho nada ¿Sabes? Y además ahora pues No va a poder limpiar el 0-3 Yo aquí casi que metería los dos costes Doses, ¿no? Metería el que te cuesta uno menos Y luego el El chucu-chucu, ¿no? ¿Cómo se llame? Chucu-chucu-chucu-chucu Sí, el que congela a la gente No se lo ha pensado Sí, mira Ha pensado a Math un rato Pero al final sí que decide esa jugada Una muy buena jugada Otra vez este tótem maléfico De la muerte, del horror Que qué bien le vino a Math Oye, pues esta no es mala No, tampoco es Math Y no le sale Taunt Es lo que buscaba Sí, buscaba el Taunt Le sale el de más uno de Spell Le va a tirar un Crackle Bueno Y le mata a él Sí, así le obliga a Math Utiliza pasiva Si quiere matar el tótem Lo cual que si utiliza pasiva No curva No está bien Está bien Antes de nada decir que no Yo creo que no hemos metido con él En ningún momento, ¿eh? Por si alguno se ha sentido dañado Sí, hombre Trajado Pero vamos que es simplemente Comentarios graciosos Que viene al momento Después de estar aquí bastantes horas Y el chico da por ello Porque no para de hablar Entonces nos cuestionamos ¿Qué es lo que hablará? Yo en ningún momento he hablado De su volumen Simplemente de las palabras que recita ¿No? El hombre que susurraba las cartas El hombre que susurraba las cartas Ahí está Con respeto siempre Nada más A Math simplemente está tranquilo Callado es el equilibrio Al fin y al cabo todo es equilibrio Hay que buscar el equilibrio ¿Verdad, chicos? A Math callado El otro tiene que hablar mucho Entonces Está bien el equilibrio De momento también hay el equilibrio 1-1 Los dos Mago Contra chamán El chamán de Sir Christian Que no logró ganar antes Al priest De Math ¿Lo hará ahora? Es la pregunta ¿Cómo lo ves? Se está quedando sin cartas ¿Verdad? Y aquí ya sabemos Que quedarnos sin cartas Es abocarse a Sí, pero se van a quedar los dos Al top deck Ya O sea Ya están casi al top deck Y ahora ya es Hombre, la verdad es que la baraja La pasiva de Math Le va a ayudar a limpiar Aunque en cuanto salga un token O sea, el token perfecto En el momento, ¿sabes? El típico token El token de curar En el momento que tienes Dos o tres habilidades dañados Te sale el token de curar Esos detalles pueden ser Los que decía la partida Por ejemplo, el taunt ahora, ¿verdad? Este taunt que le va a proteger A la otra araña Puedes limpiar sin Claro Es lo que hablamos, ¿no? Esos pequeños cambios en el equilibrio Y le tira la bola de fuego Sí, no, no Le tiene que tirar la bola de fuego Al 4-4 Si no se queda por detrás De la partida, ¿ves? Ahora le pega el tiro ahí Y ahora, por ejemplo Si le saca el token de curar ¿Sabes? Le rompe otra vez a Math Porque no puede tirar la pasiva Para matar Que es su plan Ese tipo de cosas A lo que me refiero Bueno, el martillo De un hammer Aparece Bueno, ahora no le viene No, no le viene ahora Pero bueno, ya está aquí otra vez Ahora está pensando Si tirar el cracker O poner token Va a poner token No le sale el de curar Y de hecho es lo que pensaba ¿No? Como zarandear La cabeza de un lado a otro Buscando lo que quería Es un 25% Porque cualquiera de los otros No es solo lo que quiere Solo quiere ser de curar Ahora que Math Seguramente haga pasiva ahí Pirotada Y el 2-1 Y le pega a la cabeza O le mata el 0-2 Le matará al 0-2 Sí, le matará Yo creo que lo matará Sí, le mata al 0-2 Y bueno, aquí tiene A Math ahora la ventaja en mesa Pero mira Ese de un hammer Con el más 3-3 Se puede poner Ah, pero Ahora no puede jugar Es que no tiene bichos Para jugar Claro El problema es que se ha quedado Han sacado muchas cartas Desde el inicio Han venido escalonadamente Ambos Y se están quedando sin cartas Y este porque tiene Los que ha robado Las piezas de repuesto Que les ha dado Si no Mira, hace una buena Bueno, limpia de la mesa Ahora él también va Sabe que con la pasiva Amal le va a matar Ese bicho Y bueno El plastatrón Y el tanque araña Que van a ser Los que van a Que van a estar en la mesa Ellos solitos Ahí los tienes No creo que gaste La pieza ni nada Ahí está Y vamos a ver Si roba un bicho Necesita esos Ahora necesita Le vienen muy bien Los 6-5 Los elementales de fuego Le vendría muy bien Robarlos Al jugador irlandés Pero bueno Haces daño A un bicho Y presencia Más Muy fuerte Pero vemos que Se roba ese arma Que no es la mejor Que podría robar Desde luego De hecho De la peor Que podría haber robado Otro arma Ya teniendo esa Así que pasa Y vamos a ver Amaz Bueno Amaz tampoco Tiene un drago Muy fuerte ahora Ambos están 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 los dos 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 Se han desgastado Los dos Bastante Y el que robe aquí El bicho más grande Va a ser el que va a ganar Si porque es el que Dominará en mesa En esos momentos Y bueno El que robe es el Dr. Boone Le puede salvar una ranita No sé si llevará La ranita Pero le puede hacer padre También No sé si llevará ranas Porque Al ser una baraja Tan tan oro O sea Yo en la que tengo Por ejemplo Yo tengo montada una Muy parecida a esta Yo no llevo ranas Pero en mi caso Pero a lo mejor Él sí que puede Me tragar una rana Es un remugal Muy útil A ver que roba Este turno Yo creo que el Dr. Boone El que roba antes El Boone Es el que gana Ha robado un tanque araña Y ahí bueno Si intentando que salga ese taunt Intentando buscarlo Con el poder de héroe No aparece Pero tiene claro Que va a frenar Esa barrera A ver si lo consigue Está sacando muchos birros En mesa Y al mago Solo le queda una carta Se pone Y fortalece No, no Quiere limpiar El listo Muy bien hecho Él quiere limpiar Es lógico Que quiera limpiar Y ahora dice Mira yo con esto Te voy a intentar ganar Y ya está A ver A ver que puedes hacer tú Yo ya te tiro mi olín Este es mi olín Ahí lo tienes Y vamos a ver a Maz Que se roba una Antonidas Que no es la mejor Para nada O sea Aunque No es nada bueno Ahora la Antonidas No, ahora no le viene muy bien Porque Lo que hablábamos Él tiene que eliminar Esa presencia en mesa Si no lo puede hacer Este daño poco a poco Aunque esté a 13 de vida No, no Es que el Antonidas Se lo mata Aunque ahora teniendo Es que claro Si le sale una descarada Pues sí Porque ya tienes la victoria ¿Vale? Pero no la tienes aquí En estos momentos Tienes que esperar 6 y 1 son 7 Ah bueno En realidad sí que En realidad si hace Antonidas pasiva Tu cabeza vas Claro Y puede esperar Eso es lo que podría hacer El otro Cristian se lo puede No, pero se lo mata fácil Sí, claro Pero Pero tiene que hacer daño En la cabeza Si se queda sin esbirros Tienes que tener una decisión Si toma la errónea Perderá Será un 2-1 para más Pero bueno Puede Si Cristian Pues eso Reponerse Y ganar Está en un momento De equilibrio Que se puede romper La partida A pesar de que Pues tiene menos vida ¿No? Zeral Es que Zeral Claro Está a 13 Y la bola de fuego Y la pasiva Le deja a otra bola de fuego Lo que pasa es que Si baja la Antonidas ahora Y pega el tiro Ahí Necesitaría una Descarra de escarcha Un Pues eso No necesita Si Antonidas sobrevive No necesita nada Lo que pasa es que Antonidas no creo que sobreviva No lo va a dejar sobrevivir ¿Le va a pegar con el arma? No, ¿verdad? No No deja que sobreviva Se queda sin esbirros Pero va a sacar Otros dos esbirros Efectivamente Y le va a pegar a la cabeza Reza con los ancestros Se coloca el otro arma Y aparte El otro arma Es que puede ser El otro arma Pues no se la puede petar ahora Porque Mira el doctor bombas He dicho que el primero Que se lo robaba Ganaba, ¿no? Pues No va a estar Muy lejos, ¿eh? Sí, sí, no Es que está Está complicado Está complicado Vemos qué carta roba Es que tiene draus O sea, si tiene Si tiene un más tres O sea, un más tres De Tiene diez de daño O sea, diez, doce De daño De momento Más el arma Cinco, diez, doce Trece, catorce Va a ver si da Seis más Y bueno Ahí tiene ese daño Presente Vamos a ver qué roba ¡Oh! ¿Le vale? Está haciendo cuentas ¿Le vale para luego? Claro, a ver A ver qué Cómo desenvuelve la partida O sea, serían Ocho y ocho Dieciséis Son dieciséis Son ahora Cinco y cinco, diez No, pero cuenta Que son ocho Del ¿Del qué? Porque si se baja El otro arma Se peta la que tiene Y da más uno Y da más tres Más dos A lo mejor lo hace Sí, pero no llega El arma lo hace Lo hace, lo hace Muy bueno Muy buena jugada Por parte de existencia Si lo pega con el arma Ahora se la peta Y muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Y le pega de siete Y le mata el boom Pues yo lo haría Porque es que tu vida Tampoco es para poner en diez No, es que si no le pegas de siete Y le matas el boom Te mueres A la vuelta Sí, sí Bueno, porque tiene la bola de foja Más en la mano, claro Lo hace, lo hace Le pega a uno Se queda en toda la vida Movimiento muy sabio Se queda sin taunt Tampoco pasa nada Porque el mago hachizo Si no tiene presencia en mesa Y tiene que sacrificar esa bomba La partida disputadísima Estamos viendo Otro emocionante encuentro Sí, sí La verdad que la partida Oh, qué buen tos de damas Ahora también, ¿eh? Este tos de va a dar la vuelta Sí Sí, aquí Es que en toda regla Muy, muy bueno el tos de Porque ahora ya le va a limpiar Limpia mesa A doce de vida Y guarda seguramente Y le guarda Le guarda la bola de fuego Creo que debe de guardar Debe de guardar Hace lo que tiene que hacer Sí, ya se ha robado Se ha robado los dos costes siete Que lleva la baraja Que es el Antonidas y el Dr. Boone Y bueno No tiene otra cosa que robar Y bueno, pues al final A no ser que Amaz aquí No, no Es el poder de héroe En los cinco Y la bomba Ah, sí, sí Da igual Si con el Si con la bola de fuego Ya está muerto, sí Ya está muerto Ha muerto Se recupera Se sobrepone a Amaz Pues a Amaz Que le va a quedar Su Warrior Para ganar A las dos A las dos barajas de Mech Que suponemos Que lleva Que lleva Juego nórdico Eso Ahora veremos Ya sabrá que se enfrenta Warrior Porque es la única que le queda Veremos si decide Seguir con el Chamán Por segunda vez Por tercera vez consecutiva En este caso O Optará a cambiar al Mago Y ya recuperará Luego el Chamán Contra Warrior Ya veremos Porque si gana Elija el que elija El que gane Es el que se va a la semifinal Vamos a ver ¿Quién será? Pinta Le pinta bien a Amaz Dicen que podría Dicen que puede haberse la jugado Con el Totem de Provoke Sí, podría haberse la jugado Lo que pasa es que Antes la ha jugado dos veces Uno para el Descenario Y otro para el Town No le salió Y a lo mejor Iba más a lo seguro No le salió bien Y hizo muy buena partida La verdad Se repuso Sí, no Ese top 10 Que me gusta decir a mí De Amaz Le vino Que ni pintado El Dr. Boone El Dr. Boone fue Te dije El que primero Robara al Dr. Boone Iba a ser el que se llevara El Guadalagua Sí, cuando saliera El Dr. Boone En mesa Dijiste Ganaría el que Primero lo sacara Y ahora 2-2 ¿Verdad? No, no 2-1 para Amaz 2-1 Hemos apostado Que ganará A quien apuesto yo Pierde Lo tengo agafado Yo he apostado También por si Cristian Sí, pero a mí es que Me ha caído simpático A mí también me cae simpático Aparte es uno de los Que se ha trabajado Está ahí porque Ha ganado No es que sea un invitado Este chico Ha ganado un clasificatorio Y después ha ganado A Strike Crow Un Bo 5 Igual que el que está jugando Ahora con Amaz Un Bo 5 Pero a 3-0 Que no estamos hablando Sí, sí Que lo ha ganado 3-0 O sea que no Que viene serio El señor Y los nervios del momento De lo que hablábamos antes ¿No? Da igual que hable Con quien hable Que su forma de quitarse Los nervios Nadie la puede justificar O no Es su estrategia Y no le está saliendo mal El tío juega muy bien Conoce su mazo Y confía en su mazo Que es lo que siempre decimos Lo más importante Sí, y su estrategia Que es agro Pues él juega 3 mazos agro Que se le da mejor Jugar el agro del control Y simplemente Elige mazos agro Y bueno Vamos a ver El warrior Contra el Bueno, no sabemos Contra qué Contra mago O contra chamán Seguramente ambos El mago no se lo hemos visto todavía Pero seguramente también sea Mech Y vamos a ver Si vuelve con el chamán Esperemos que vuelva con el chamán Y que por fin gane El chamán me parece No sé No me parece buena El chamán de Mech No me parece buena elección Para unir un torneo de estos O sea El mago Mech Y el facehunter Como mazos agresivos Son seguros Me parecen buenos mazos Mazos seguros Que pueden ganar Pero ya este Este chamán No me parece No me parece No me esperaba verlo O sea No me esperaba ver ningún chamán Ni ningún Ni ningún sacerdote En el torneo de hoy Me ha sorprendido Pero a más Se hizo muy conocido Porque en su stream Siempre jugaba sacerdote Y tal Y siempre jugaba sacerdote Y tal Pero bueno Y luego el chamán Que ha traído Aquí el jugador ¿Cómo se llamaba este chico? Sirkistan Que también me ha sorprendido Que lo trajera Y más aún siendo este ¿Sabes? Si hubiera sido el de Min Race Con Neptulión Con Alaquín Y eso a lo mejor Sí Tiene más No La parte parece que sea Destaque más en lo competitivo Quieres el otro para Rush Lider Subir rápidamente Es un mazo rápido Sí Y yo lo he jugado Claro El mazo que está jugando Yo lo he jugado Y me lo he pasado genial Jugando ese mazo Para subir un poquito Del Dade Pero no sé Para un torneo De esta magnitud A lo mejor Se me queda un poco pequeño El mazo Y bueno A Maz Ha contrarrestado muy bien Con su Priess Ese Priess Que le hizo tanto Le dio tanto conocimiento Sus guías de Priess Y le queda solo el Warrior Para ganar No es que haya perdido Es que ha ganado con esos dos Con el Priess Con el mago Con el meca mago Y ahora le toca ganar Con el señor Garros La Ulla Víceras La tiene preparada seguramente Y nada Y como vemos Vuelve a reincidir Lleva tres partidas Ya con Chamán Con el Zral Sí Y ninguna le ha salido Bueno Esta última más o menos Ha estado ahí Pero La otra también Le salió fatal La otra sí que le salió horrible Y es que a Maz Siempre tiene respuesta ¿No? A la jugada que le hace ¿No? A la salida No a la jugada Sino a la salida Que siempre le intenta frenar esa salida Bueno le intenta No Le consigue frenar esa salida Y cuando le frena la salida A este chamán De robots Le dejas muy Muy fastidiado ¿No? ¿Sabes? Ahora por ejemplo En este emparejamiento Una carta importantísima Es el arma 3-2 El hacha Si a Maz Tiene el hacha Pues Tendrá Un 10 Un 15% De probabilidad Al inicio De probabilidad De ganar esta partida Ese hacha Que siempre Quieres ver Cuando juegas el warrior Contra agro Y que cuando eres el agro Pues que no quieres Que te la jueguen Porque sabes Que te controlan Tus dos primeros bichos Muy muy sencillos Bueno Vamos a ver si arranca La partida Está a puntito De lanzarse Y a ver A ver Si da la vuelta La partida Si empata Dos dos Se puso por delante Ahora lo hace a Maz A ver si más tarde Ahora lo consigue hacer El señor Sir Christian Conseguirá o no Y lo ha intentado Tres veces Como decimos Esta es su tercer intento Y parece que Se las queda todas Se lo está pensando Dice esta la quito Demasiado con coste alto Pero Sí Quita el bomber Y a lo mejor Quita también La pilote ¿No? La mano La Maz Es un Truño Malísima Muy mala Vamos a ver Hay que cambiar Todo por así decirlo Pues es muy mala también La mano de Maz Es muy mala Muy alta Sí Porque dime tú Con qué vas a gastar El cazador Pues el cazador Seguramente lo gaste Curvándolo Claro Lo utilice para curvar Fíjate Y se roba el plastatron Encima este No ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Ah Para el arma Para que no Por si te tiene el arma De Maz Sí Seguramente no Lo ha visto Ah Qué fallo Tiene un movimiento O sea Sabe lo que hace el tío ¿Vale? Ya Pero ahora por ejemplo Ya ha perdido ese daño Ha perdido No Ha perdido bastantes daños Sí Si llega a salir O sea Llega a salir De primer turno El 1-2 El que no ha jugado El de juego Y vino No El que es un 3-2 Ahora El que si tienes un robot Gana más 2-0 Y de segundo Él hace moneda Y la acelera con el 3-4 Y eso es una presión Que a Maz No podía Claro pero Es que no lo sabe Claro no lo sabe Él está jugando Él está jugando a lo seguro Sí Ahí dale Además ya No ha sido muy bien Y ido agresivo todo el rato Ha preferido Tener cautela No le ha venido mal tampoco No Haciendo la salida que ha hecho Se asegura de que si a Maz Tiene el arma El arma esa que hemos estado hablando No le mata a él 3-2 gratis Y tiene que pegar dos veces Al señor Al señor Plastatron Que ahí está Y ahora es la duda Ahora es la duda De matárselo con el arma Y el Plastatron O seguir curvando ¿Verdad? Eso Seguir curvando Esa es la duda que él tiene Y lo está pensando Y meditando No quiere cometer ningún fallo Pues que lo que piense La jugada A ver cuál es la La ideal para él ¿No? En estas circunstancias Yo limpiaría No yo Yo mataba seguro Ese muñeco No lo dejó en mesa Eso es El 1-4 ese No hay que dejárselo en mesa Si lo puedes matar Mátalo Los pequeños problemas Terminan siendo grandes problemas Si los dejamos en el tiempo Y esto es lo que sucede Como las cartas también Y si Se lo va a limpiar Si no no Está jugando muy bien Es Bueno Está jugando muy bien Creo que sí Que está jugando Bastante Bastante correcto Y ya has perdido la armadura Eso que nos da tanto miedo Del Warrior Que llega a un punto Que dice Es insostenible esta armadura Aparte que la puede utilizar Para machacarte Las cartas Que menos te tienen que machacar Y el arma Puesta por fin El arma Que le quita ese Ese Plastatron Y ahora que le vamos a jugar Muy bien hecho O va a jugar Pirotada Y le va a pegar A la cabeza Sí Muy bien hecho Muy bien hecho Porque así te aseguras De que te quede uno vivo Sí Además el token Un movimiento muy acertado Tienes a A Harrison Jones Que ahora está mirándolas Porque no puede hacer nada Porque no puede petar nada Pero bueno A Harrison Jones Te lo guardas Para si te baja el martillo El de un Hammer Es el mejor objetivo De un Harrison Es el mejor objetivo Sin lugar a dudas Bueno no El mejor objetivo Es un Lord Yarasus Ahí ya Lo dejas cao Cuando te hacen Yarasus Y le haces Harrison Y te dequeas a ti mismo Aunque el mejor objetivo De esto es matar a un Con la carta de Locke La mejor carta Para matar a los Yarasus Es la de matar al diablo Ah vale Y te ganas 5 vidas Y ya lo matas De paso Y te gana la partida Y bueno Muy buena Hace el trunquito Del Big Hunter Con el Un movimiento muy acertado Y muy sabio Y ahora Y no sé si va a utilizar El arma A lo mejor no lo utiliza Este turno Te está pensándoselo Eterno pensar No No lo utiliza Finalmente dice La guardamos Por si luego Viene lo que tiene que venir Y otra vez dudas Vamos a ver Aquí Está en 23 todavía Además parece Que está tomando La rienda De la partida Parece que se lo está llevando Estamos en un punto de inflexión Ese lanzabombas Que cuesta 7 Que es que le está partiendo El alma Pues sí Que cueste 7 Sí porque No lo puedes utilizar Ahora en estos momentos Lo utiliza Sí Lo podría haber utilizado Claro por 5 Estampando sus 2 Pero claro No lo ha rentado Y ahí Sigue Sigue atacando Bueno ahora también Fastidia más Claro efectivamente Bueno en realidad No Pero lo fastidia Igualmente Bueno ahora es la duda Saca Silvanas Mete ya presión en mesa Se ha robado ¿Se ha robado no ejecutar? Sí ¿Verdad? Sí 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 Por supuesto Bueno no No voy a utilizar Ejecutar Es absurdo Va a sacar a Silvanas Sí Va a sacar a Silvanas Y le va a decir Gestiona tú esto Apáñate la astute Uff Qué mal pinta Para el pobre Mira ya sabes Ahora no está hablando Yo te lo he dicho Que cuando está la partida Más complicada Se calla Aunque ya vuelve No sé yo Si Bueno pero lo va a seguir intentando Y Sí no Él no se va a rendir La partida Son 19 Tiene 10 vidas más Mira tiene el atraco Ahí preparado Uff Y ya llega Esos son 18 daños Ajá El 3-2 Doble strike Con las dos armas Son 18 daños 18 daños Y está 19 Por eso te digo Que le puede ganar Se acaba de dar cuenta Está cerrando los ojos Y reza Y se venga Que no me mate nada Que me mate el 0-2 nada más Es que si es así Y le hago todo el atraco Que no me baje el belcher Como no le baje el belcher Y se ponga el arma Bueno pero es que puede limpiarle Nah le va a bajar el belcher seguro Le va a bajar el belcher Y se va a poner armadura Casi seguro Porque no puede bajar el boom Si pudiera bajar el boom A lo mejor te decía A lo mejor le pega Le mata el bicho Y le baja el boom Pero como no puede Por el 1-1 Yo creo que le va a bajar el belcher Y se va a poner armadura Es lo más sabio Acertado Sin riesgo Si no hubiera ganado Mira En estos momentos Cantaríamos la victoria Y el empate De Sir Cristian Pero bueno Tiene opciones aún Le está molestando ya Empieza a molestar esta carga Está en palo ya Deberías Muy bien Ahora sí Lo estampa ahí debajo Le ha ido torcido Oh Qué pena Le ha ido torcido Y esto Le ha dolido Sí Esto es un punto de inflexión De nuevo A favor de Amaz Esto le ha destrozado Sí Sí Porque bueno Es que limpias tanque Limpias tanque Y pegas a la cabeza Y pegas a la cabeza De 3 Un mínimo de 3 Y luego si metes Token Town Te vues a proteger Y vues a tener La opción de tener Lethal al siguiente Ahora ya no Qué bueno Amaz Ahora se queda El 3 2 Amaz Y el Dr. Boone Esto va a ser GG Siempre que aparece Dr. Boone Se lleva la victoria Al que lo saca Esto ya es Ciencia La luchada Ha estado Bueno Sigue bajando cositas Pero nada Además Va a estar limpiándole Todo el rato Y poniéndose armadura Sí Porque lo intuye Lo intuye Intuye lo que puede pasar Y ahora armadura Gratis Y siguen las bombas Tendrán que disparar En su objetivo Van a la cabeza Se va a ganar Un montón de armadura Sí, sí Vamos a ver Cómo va a gestionarlo Supongo que hará 3 a la cabeza Y luego 3 al O sea Con el doble Con el viento furioso No va a gastar Un ejecutar ya Sí Así ya empieza A golpear la cabeza Ya hace bien Hace bien Le limpia Y le sigue pegando A 20 Sí En el turno El siguiente le mata Si no se rinde antes El señor Ser Cristian Si no se rinde antes Veremos Una victoria Por parte de Amaz Ganando Con sus 3 mazos Presentados Sí, no, no Esta victoria está Pues el único Invitado Que pasa a semifinales De los 8 invitados Solo 3 Han llegado Hasta Hasta esta ronda De cuartos de final Que acabamos de De ver Y bueno Pues You win this Friun Y well player ¿No? Amaz Ha conseguido controlar Al chamán El chamán Ya como ya decía No es una baraja Es una baraja Que acusa mucho Su salida Si su salida no es buena Luego le cuesta Y bueno pues Le ha pasado factura Al pobre Ahí le tiene Si Le ha pasado factura Le ha pasado factura Que apostó por el chamán Y siguió como le pasó También Con Hasta el croft ¿No? Con 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 su paladín Con el paladín Insistió 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 Y al final Pues nada Ha sucedido algo así Amaz está dentro Y vamos a recordar ahora Voy a mirar el broadcast